Las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y contribuyó pa' ella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez estaba 20 paelleras. ¡Había! 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 ¡ El cocinero, nos vea, a Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la... Y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paellas, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aburrecí la cocina. Ay, 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 ay.